Yo tengo una emoción Pero yo no sé manejar Yo tengo una emoción más emocionada Ay dale, soy mi amiguito Mikey y luego lo te llevas Amiguito Mikey ¿Qué pasó amiguito Chang? Mikey le vas a caer, corre Está bien amiguito Qué emoción yo tengo ¿Qué fue amiguito Chang? ¿Qué es lo que te llevan a esa funda? Amiguito, dos plátanos Y esto que queda en la funda No amiguito, salami Eh Mikey, te lo voy a comprar ¿Por cuánto tú me lo vendes? Porque yo no te lo compro Mikey, tú si eres bruto, soy yo que te lo voy a comprar No eres tú Dime el precio, yo te aviso Te lo voy a comprar, pues 100 pesos Ay ñaña, eso me costó 50 Mikey, tú si eres palomo, 100 pesos más que 50 A mí no me va a engañar, a mí no Porque 100 pesos es una sola papeleta Y 50 pesos son $2.25 Yo soy un bruto, yo no Mikey, no seas bruto Mikey, tú quieres nada más Pero claro amiguito, a veces que he hecho agua en un bar Yo hago así Y cuando la doy tío, la desaparecí Mikey, eso no es magia ¿Y qué es magia? Tú verás Tú verás Pero claro amiguito Cierra los ojos Ya me lo cerré Mikey, yo ábrelo Ya amiguito, lo abrí ¿Y la magia? Mira, se desapareció Y ya la amiguito Pues tú eres un mago Sí, y la mujer magia se hace con esa que tú tienes en la magia Pues toma, ángala para mí se va a dar Mira Mikey, yo estoy mirando Ahora cierra los ojos Ya lo cerré Ya ábrelo ¿Cuál es la magia amiguito? Aquí está la magia Toma Pero amiguito Aquí no hay magia Para que le hagas que se mire lo que ella ya ve Ah, está bien Viste que yo hago magia De verdad amiguito Tú haces magia Tú viste, tú tenías la plátano y medio salame Y te lo multipliques Y ya la amiguito Esa es una super magia Pero igual dice a mi tío que me dieron mucho Pues yo Este es balamo Lo estoy llenando Ahora te llenando Para mí que es Ah, ya, 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 ya Gracias por ver el video.